¡Tanquilla que ya amaneció! ¡Jajajaja! ¡Que hable! ¿¡Que hable! ¡Que hable? ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! Si no puedes hablar, está bien, pero no te rías tampoco ¡Jajaja! 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 ¡Magia, mis dedos me dan magia! Los amigos son curiosos Mordida, mordida Muchas gracias por invitarme Y se olvida que esto va en YouTube Voy a enfocar a Diana Un premio